Dice así, dos vehículos salen al encuentro, dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades que están separadas por 300 kilómetros. Dos ciudades que están separadas por 300 kilómetros. Con velocidades de 60 kilómetros por hora uno y 40 kilómetros por hora el otro vehículo. Dice, si el que circula a 40 kilómetros por hora sale dos horas más tarde, repito, si el que circula a 40 kilómetros por hora sale dos horas más tarde, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a poner esa información en la ecuación? O sea, ¿cómo ponemos ese dato en la ecuación? Bueno, más adelante les vamos a explicar a ustedes cómo se escribe esa información que te están dando en una ecuación, cómo se escribe, ¿ok? Es muy importante. Dice, responda a las siguientes preguntas, el tiempo que tardan en encontrarse y la posición donde se encuentran, la posición donde se encuentran. ¿Ok? Vamos a resolverlo. Entonces siempre los problemas de física, casi que la mayoría de los problemas de física se presentan así, o sea, de manera escrita y a veces el profesor te da la opción de darte la solución al problema, que eso es lo ideal. Es lo ideal para que cuando el chico practique, haga la práctica, él pueda autoevaluarse, o sea, yo me autoevalúo, si el tiempo me dio 3,8 horas, lo hice bien, y si la distancia me dio 228 kilómetros, también lo tengo bien. Entonces el chico tiene la oportunidad de él mismo autoevaluarse, es lo ideal en todos los problemas, porque si el problema se te plantea de esa manera y no se te da una solución al problema, entonces tú quedas como en la duda, si lo que tú hiciste está bien o está mal, el tiempo que encontré estará bien, la distancia estará mal, entonces no sabes qué tienes que corregir o qué hiciste mal, si lo hiciste mal o lo hiciste bien. Entonces lo ideal es que los problemas tengan solución. Lo primero que usted va a hacer entonces es como un esquema, un dibujo que trate de representar el problema planteado, ¿sí? Entonces dice, dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades que están separadas por 300 kilómetros. Entonces ahí está, los dos vehículos se separan una distancia de 300 kilómetros y ellos salen a su encuentro. El de la izquierda, como pueden ver, con una velocidad de 60 kilómetros por hora, y el de la derecha, como pueden ver, a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces esto es muy importante. Entonces ellos se van a encontrar en el medio de esos 300 kilómetros. Ellos se van a encontrar, lógico, si los dos viajaran a la misma velocidad, 60 y 60 o 40 y 40, lógico, al viajar a la misma velocidad, ellos se van a encontrar en el medio, ellos se van a encontrar en el medio. Pero como uno viaja más que el otro, entonces las distancias van a ser diferentes, la distancia del encuentro van a ser diferentes. Entonces aquí hacemos como una representación, una gráfica y decimos, bueno, el vehículo de 60 recorrerá esta distancia, va a recorrer esta distancia de esos 300 kilómetros. Yo le marco la D, yo le marco la D al primer vehículo. Pero la D del segundo vehículo ya no puede ser D, sería 300 menos D. Porque le tengo que restar la distancia que recorre el primer vehículo. Por eso que al segundo vehículo su distancia ya no sería D, su distancia sería 300 menos D. Entonces esto es muy importante, jóvenes. Al primer vehículo yo digo, bueno, el recorre una distancia D y el segundo vehículo tendría que recorrer 300 menos esa distancia que recorre el primer vehículo, que es de 300 menos D. Por eso que se plantea de esa manera la distancia de uno y de otro vehículo. Igual con el tiempo. Si los dos salieran al mismo tiempo, perfecto. Ahí sí los tiempos son iguales. Pero ahí dice que uno sale dos horas más tarde. Y es el vehículo que viaja 40 kilómetros por hora. Entonces, por esa razón, el tiempo del segundo vehículo debe ser T menos 2. Así se debe escribir en la ecuación. T menos 2 para el segundo vehículo, el que viaja 40. ¿Por qué? ¿Por qué se pone T menos 2? Porque ahí lo dice. Si el que circula 40 kilómetros por hora sale dos horas más tarde. Entonces yo voy a poner T menos 2. Si me hubiera dicho, si el que circula 40 kilómetros por hora sale tres horas más tarde. T menos 3. Así se va a poner el tiempo para el segundo vehículo, para ese vehículo. Ok, ya tenemos la distancia, el tiempo. Entonces vamos a usar la fórmula para ambos vehículos, que es la misma. La fórmula del movimiento rectilíneo uniforme dice que velocidad y distancia entre tiempo. Es una fórmula sencilla. Pero para el primer vehículo yo conozco la velocidad, que es 60. La distancia que él va a recorrer, no la conozco. Y el tiempo en que va a recorrer esa distancia, tampoco la conozco. O sea que tengo dos variables que no conozco de ese primer vehículo. Lo único que yo conozco de ese primer vehículo, es que su velocidad es constante a 60 kilómetros por hora. Es lo único que conozco. Entonces me piden encontrar esa distancia en donde él se va a encontrar con el otro vehículo. Y el tiempo en el que lo va a hacer. Porque son dos preguntas. El tiempo que tardan en encontrarse y la posición o distancia donde se encuentran. Por esa razón esas dos variables no aparecen. Son unas incógnitas. Pero en el segundo vehículo entonces, miren cómo cambia la fórmula. Su velocidad es 40. Pero su distancia, como habíamos dicho, ya no es d, sino que es 300 menos d. Y el tiempo ya no es t, es t menos 2. Es t menos 2. Entonces, ese es el pequeño detalle con respecto al segundo vehículo. Pero ya de ahí todo lo demás, normal, todo lo demás, todo lo demás. Eso quiere decir que en el segundo vehículo yo voy a hacer una multiplicación cruzada. O sea que el 40 lo tengo que multiplicar por t menos 2. Primero multiplico 40 por t, me va a dar 40t. Menos 40 por 2, me va a dar menos 80. Menos 80. O sea, me queda de esta manera en la segunda ecuación. En la primera sí queda. Si despejamos distancia, el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando a 60. Entonces distancia es igual a 60 por tiempo. Ahí ya despejamos la distancia. Que es lo mismo que vamos a hacer en la otra ecuación del vehículo de 40 kilómetros. Vamos a ver cómo despejamos la distancia también. Por eso les dije que se multiplica 40 por t, que da 40t. Menos 40 por 2, que da 80. Es igual a 300 menos d. Muy bien, vamos a despejar la distancia. Eso quiere decir entonces que si despejamos la distancia, la pasamos para el otro lado para que quede positiva. Quedando 40t menos 80 más d es igual a 300. Estamos moviendo las variables solamente. Y ahora sí, para despejar la distancia, tanto el 40t como el menos 80 deben pasar para el otro lado con signos contrarios. Quedando de la siguiente manera, 300 menos 40t más 80. Entonces yo puedo sumar el 300 más el 80 y eso me va a dar 380. Quedando finalmente la ecuación de la siguiente manera. Distancia es igual a 380 menos 40t. Entonces ya tenemos dos ecuaciones en donde despejamos una sola variable que es la distancia y ya puedo igualar las otras expresiones. Eso quiere decir que si esa distancia, esa d es lo que recorre el primer vehículo, las otras variables 60t y 380 menos 40t también deben ser iguales. Entonces en base a eso vamos a trabajar. Si las distancias son iguales, eso quiere decir que 60t es igual a 380 menos 40t. Entonces el 40t que está negativo, lo agrupo con el 60, pasa a positivo. Quedaría 60t más 40t, que al sumarlo me va a dar 100t. Y finalmente el 100 pasa dividiendo a 380 y de esa manera calculamos el tiempo. El tiempo que tardan en encontrarse, 3,8 horas, tal como dice la solución. Si ven, entonces comparan esa respuesta con la que tienen ahí en la solución, que dice que es 3.8 horas, quiere decir que lo que han hecho está correcto, lo que se está haciendo está correcto y bueno ya podemos seguir. Ya lo único que nos queda es calcular la distancia, ya conocemos el tiempo y dice que d es igual a 60 por t, por el tiempo. Entonces ya solamente tengo que duplicar 60 por 3.8 y de esa manera encontramos pues que la distancia en la que se encuentran es de 228 kilómetros del vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora porque recuerden que esa D corresponde al vehículo que viaja a 60 kilómetros por hora. O sea que el vehículo recorre 228 kilómetros al encuentro con el otro vehículo. Entonces el otro vehículo va a recorrer 300 menos de 300 menos de... O sea el primer vehículo recorre 228 y el segundo va a recorrer lo que hace falta para llegar a 300, creo que si no me equivoco es 62 kilómetros por ahí que es lo que recorrería el segundo vehículo. Bueno y de esa manera pues jóvenes pues resolvemos este primer problema de movimiento rectilíneo uniforme. Te repito, son problemas clásicos, son problemas clásicos del movimiento rectilíneo uniforme. No se asusten, no se sorprendan porque la fórmula no simplemente es de entreteo, o sea velocidad distancia entre tiempo, o sea no todos los problemas simplemente dividir D entre T, eso ya sería como para chicos de primaria o para chicos de primer ciclo que usen la ecuacioncita sencillita pero ustedes van para quinto año. Por esa razón que los problemas tienen que ser un poquito con salsita, barbacoa y con un poquito de picante, con un toque de picantito ahí. Pero bueno tranquilos, no tiene nada del otro mundo, solamente practicar y ir entendiendo, analizando el problema. Pueden resolverlo, pueden resolverlo. ¿Qué sigue? Dice, dos trenes se cruzan perpendicularmente, ¿no? Perpendicularmente, o sea que uno viaja por ejemplo a la derecha y el otro viaja hacia arriba, o sea forman como un ángulo recto entre los dos. Dos trenes se cruzan perpendicularmente y hacen un recurrido durante cuatro horas. Dice, siendo la distancia que los separa al cabo de esas cuatro horas de 100 kilómetros. Si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros por hora, calcule la velocidad del segundo tren. Y ahí está la solución. Ahí está la solución, 15 kilómetros por hora. Así que, bueno, listo. Con eso ya podemos más o menos animarnos a tratar de resolverlo. Por ejemplo, el problema por lo general viene de manera escrita, no viene un dibujito. Ahora, hay algunos problemas en física que sí te ponen el dibujo. Es más fácil. Pero si no, tú tienes que hacer el dibujo. Entonces tú haces el dibujo y dice que dos trenes se cruzan perpendicularmente. O sea que ellos inicialmente viajan así. Ellos viajan así. Eso es perpendicular. O sea, uno viaja a la derecha y otro viaja hacia arriba. Pero uno de los trenes está viajando a 20 kilómetros por hora, de manera constante. O sea, durante todo el recorrido él viaja a esa velocidad. El otro también viaja de manera constante. Con el único detalle de que no me dan su velocidad. La tengo que calcular. La tengo que calcular. Entonces, ellos se encuentran, inician su recorrido en esa posición. Y ahí pasan cuatro horas. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Entonces, a las cuatro horas se toma como un capture, se detiene el tiempo para ver qué está pasando. Entonces, yo puedo perfectamente calcular en esas cuatro horas a qué distancia se encuentra ese primer tren. ¿A qué distancia se encuentra? Porque yo sé su velocidad. 20 kilómetros por cuatro horas. 20 por cuatro. Eso me da 80 kilómetros. Eso quiere decir que el primer tren que viaja a 20 kilómetros, en esas cuatro horas recorrió 80 kilómetros. Ahí está. Entonces, yo lo voy a marcar en esa línea azul. Esos son los 80 kilómetros que recorre el tren A. Vamos a llamarle tren A. Esa es la distancia que él ha recorrido en esas cuatro horas. Pero, el otro tren, el tren B, yo no conozco su distancia. No la conozco. Entonces, si no la conozco, no sé si dibujar la línea más grande o más chiquito. Pero eso no importa, porque lo estamos haciendo de manera analítica. Y eso no es importante, dibujarla más chica o más grande. Eso no es importante. Lo importante es, bueno, que ese tren B, en esas cuatro horas, recorrió una distancia B, ese tren recorrió una distancia B que no conozco. Pero, al cabo de esas cuatro horas, dice que el tren A y el tren B se encuentran a una distancia de 100 kilómetros. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo perfectamente rectángulo. Entonces, eso quiere decir que este problema se va a resolver por el famoso teorema de Pitágoras. Este problema se va a resolver por el famoso teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, que es C, que es la que está inclinadita, es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado, o sea, A cuadrado más B cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Que la suma de los catetos, A al cuadrado más B al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Pero, en este caso, ya yo conozco la hipotenusa, que es 100. Ya yo conozco uno de los catetos, el cateto A, que vale 80. Solo me falta encontrar el cateto B. Entonces, eso quiere decir que tenemos que despejar la ecuación. Tenemos que saber despejar la ecuación. Entonces, eso es lo que tenemos. A, que es 80, se eleva al cuadrado, más B, que es la velocidad del tren B, que también se eleva al cuadrado, debe ser igual a la hipotenusa, que es C, que es lo que vale 100, elevado al cuadrado. Entonces, el 80 al cuadrado se resuelve y pasa para el otro lado restando. Entonces, eso quiere decir que B al cuadrado es igual a 100 al cuadrado, menos 80 al cuadrado. 100 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Y, finalmente, saco la raíz cuadrada. Hagan esa operación en la calculadora, chicos, para ver cuánto les da. Hagan esa operación en la calculadora, para ver cuánto les da. Yo, de todas maneras, voy a abrir la calculadora. Voy a abrir la calculadora. Creo que la tenemos por aquí. Aquí está. Aquí yo lo voy a hacer también. ¿Listo? Da 60 kilómetros, profe. ¿Cuánto? ¿Sí? 60. 60 kilómetros. Pero la respuesta dice que da 15. Entonces, algo pasó por ahí. Al resolverlo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Pero, igual, traten de hacerlo, chicos. Hay que tratar de hacerlo. Dice que es 100 al cuadrado. Entonces, usted dice 100 y lo voy a elevar al cuadrado. Ahí está. Ya lo elevé al cuadrado. Menos 80, que también voy a elevar al cuadrado. Ahora, yo lo puedo... Bueno, sí. 80 al cuadrado. Igual. ¿Cuánto nos dio? Debió darles esto, ¿verdad? Vamos, vamos. Tip by step. Paso a paso. Con calma. 3.600. ¿Listo? 3.600. Debió darnos eso. Y, finalmente, para encontrar el valor de b, hay que sacarle la raíz cuadrada a 3.600. ¿Sí? Le saco la raíz cuadrada a 3.600. Vamos a ver. Ahí está. 60. 60. Esa es la distancia. Perfecto. Es lo que hizo la niña. Perfecto. 60. Es que todavía no es la solución, pero lo hiciste bien. 60. Discúlpame. Yo pensé que era la velocidad lo que me estabas diciendo. Pero, igual, es eso. Nos dio 60. Entonces, seguimos aquí. b cuadrado. Raíz cuadrada de 3.600. Y eso nos dio 60 kilómetros. Pero, esa es la distancia que recorrió el tren b. Nos están pidiendo la velocidad. Entonces, ahora sí uso la famosa fórmula que todos conocemos. ¿Qué? Velocidad de distancia entre tiempo. Velocidad de distancia entre tiempo. Ahora sí usamos la formulita sencillita. 60 entre 4. ¿Y cuánto es 60 entre 4? 15. 15. Ajá. Entre 4. 15. Y esa es la velocidad del tren. 15 kilómetros por hora. Que ahora sí coincide con la velocidad que nos da el problema. Y entonces, bueno, como pudieron ver, es un problema bastante sencillo. Es un problema bastante sencillo porque la figura que se forma de estos dos trenes que viajan de manera perpendicular en un tiempo determinado es un triángulo rectángulo. Entonces, la física se asocia con la matemática. Y yo sé que ustedes en matemática y en física se da mucho el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, este es un caso en donde se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar entonces uno de los catetos. O el teorema de Pitágoras se utiliza para encontrar la hipotenusa. Dependiendo de lo que pregunten. Ahí está. La ecuación es sencillita. Y de esa manera encontramos el cateto B que es 60 kilómetros. Y después aplicamos la ecuación de velocidad del movimiento rectilíneo uniforme que dice que velocidad y distancia entre el tiempo. Hacemos la división y nos dio 15 que es casualmente el resultado que nos plantea el problema. Aunque chicos, también les digo desde ahora, también les voy diciendo desde ahora. En algunas ocasiones, porque eso ocurre, a veces puede ser error del autor del libro. O puede ser error de la editora que pasa el libro, que en algunas ocasiones la respuesta es incorrecta. La respuesta que da el problema es incorrecta. Usted lo hace todo bien, todo bien, todo bien. Pero oye, ¿qué pasa? Que la respuesta que a mí me da no es la respuesta que plantea el libro. Entonces usted piensa, ah, bueno, soy yo el que estoy mal porque yo soy un simple mortal. El libro lo hizo un máster en física. Así que, no, no, no. Eso pasa, eso ocurre. Nos hemos dado cuenta que... Y el profesor tiene que estar muy pendiente, el profesor de física tiene que estar muy pendiente de que cuando él le facilite una lista de problemas a los estudiantes, verificar. El profesor tiene que verificar que las respuestas presentadas a esos problemas están correctas. Pero a veces a los profesores se nos pasa, se nos pasa. O sea, le damos 20 problemas al chico, pero de repente de esos 20 problemas hay como un parcito por ahí que tienen la respuesta incorrecta. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado. Entonces lo recomendable es que primero el profesor la tiene que hacer para ver si realmente la respuesta es esa. Para entonces después exigirle al chico que la haga. Bueno, seguimos, seguimos, ¿ok? Dice, un deportista sale de su casa en bicicleta a las 6 de la mañana. Listo. Repito, un deportista sale de su casa en bicicleta a las 6 de la mañana. Hay que medir el tiempo entonces. Al llegar a cierto lugar se le estropea la bicicleta y ha de volver caminando a su casa. Dice que debemos calcular a qué distancia ocurrió el percance sabiendo que las velocidades de desplazamiento han sido de 30 kilómetros en bicicleta y 6 kilómetros andando. Y que llegó a la casa a la una, a la una. Entonces, chicos, primera pregunta que le hago. De 6 a una, ¿cuántas horas hay? De 6 a una. 7. 7 horas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué piensan? Chicas, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien piensa diferente o todos piensan igual? De 6 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuántas horas hay? Vamos, vamos, chicos. No, no sé. Yo sé que ustedes... Es importante, ¿no? Es importante. Porque eso forma parte del análisis del problema. Sí, 6 de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Correcto. 7 horas. 7 horas. Eso quiere decir que parte de ese tiempo, de esas 7 horas, el anduvo en bicicleta y el resto la anduvo a pies. La anduvo a pies. Entonces, el detalle está es que no sabemos qué tiempo el anduvo en bicicleta y tampoco sabemos qué tiempo el anduvo a pies. Pero lo que sí sabemos es que el total del recorrido es de 7 horas, porque salió a las 6 y llegó a la casa a la 1. Entonces, si a la bicicleta, cuando él anduvo en bicicleta, yo voy a marcar el tiempo como T, que son las 7 horas. Entonces, cuando venía a pies, el tiempo debería ser 7 menos T. Porque a las 7 horas le debo restar el tiempo que anduvo en bicicleta. Entonces, por ahí viene el análisis. Por ahí viene el análisis. Ok, así que esos son datitos, 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 para resolver estos problemitas. Entonces, vamos a hacer un dibujo que representa esto. Dice que a las 6 de la mañana un joven se sube a su bicicleta para hacer un recorrido matinal, como lo hacen cualquiera de las personas. Aunque jóvenes, ayer, me acuerdo, los domingos. Los ciclistas hacen recorrido los domingos, pero los domingos las calles no todas están vacías. Porque yo me acuerdo que yo salí ayer domingo y, oye, de repente me salió un carro, baja la velocidad, baja la velocidad. Y me asustó. Y era porque venía un grupo de biciclistas detrás. Entonces, hay que tener cuidado porque aquí en Santiago no hay áreas para ciclistas. No hay ciclovías, como en otros países. Entonces, ha ocurrido accidentes. Creo que hubo uno en Divisa, en donde inclusive el mismo auto que tenía que cuidarlos. Entonces, imagínense, el chofer andaba entretenido chateando y no se descuidó y aceleró el carrito y mató a uno de los ciclistas. El mismo chofer que estaba cuidando. Sale el ciclista a las 6 de la mañana, ¿listo? A una velocidad de 30 kilómetros por hora, tal como el problema lo está planteando. ¿Qué sucede? Él recorre cierta distancia, él recorre cierta distancia, que si tuviéramos el tiempo, porque ya tenemos la velocidad, podríamos conocerla, pero no conocemos el tiempo. Sí conocemos la velocidad en la que él está viajando, que es 30, pero no conocemos el tiempo en donde ocurre un percance. Por lo tanto, esta ecuación quedaría hasta ahora planteada de la siguiente manera. O sea, ese ciclista viaja a una velocidad de 30 kilómetros por un tiempo t que no conocemos y podríamos calcular con esa fórmula. Si tuviéramos el tiempo, la distancia donde ocurre el percance, ¿qué sucede? Entonces, a esa distancia que no conocemos y el tiempo que tampoco lo conocemos, el ciclista sufre un percance. Se le dañó la bicicleta, se le dañó el ring, tantas cosas. Entonces, se le daña y eso lo obliga a él a devolverse, a regresar a pies, a regresar caminando a su casa. A su casa, ¿sí? Y llegó a la una de la tarde. Entonces, ya sabemos que pasaron 7 horas, pasaron 7 horas. Por lo tanto, entonces, en el caso del ciclista, ¿sí? Que viaja a una velocidad a pies caminando de 6 kilómetros por hora, el tiempo serían las 7 horas menos el tiempo que tardó andando en bicicleta. Eso es así. Porque si él tardó un tiempo t viajando en bicicleta, entonces el tiempo que tardó andando a pie sería 7 menos t. Las 7 horas del total del recorrido menos t. ¿Qué sería el tiempo que anduve en bicicleta? ¿Ok? Igual acá, la fórmula es de distancia, es velocidad por tiempo, al igual que la anterior. Solo que acá conocemos la velocidad y el tiempo expresado de la siguiente manera. 6, 7 menos t. 7 menos t. Entonces multiplicamos, resolvemos esa operación. 6 por 7, eso nos da 42. Y 6 por menos t da menos 6t. Entonces ya tenemos dos fórmulas de distancia. Para cuando anduvo en bicicleta, que es 30t. Y para cuando anduvo a pies, que es 42 menos 6t. 42 menos 6t. Entonces igualamos, distancia es igual a distancia. Aplicamos lo que es el método de igualación en matemática. Entonces decimos que 30t es igual a 42 menos 6t. Entonces agrupamos las t. El 6t negativo pasa a positivo del otro lado. Entonces quedaría 30t más 6t es igual a 42. Hacemos la sumatoria, da 36t. Despejamos la t. El 36 que está multiplicando pasa dividiendo al 42. Dándonos como resultado que el tiempo en el que ocurre el percance es de 1 hora. 1,17 horas. Tiempo 1,17. O sea que el percance, si usted le suma a las 6 de la mañana, le suma 1,17. El percance ocurrió a las 7,17. El percance ocurrió a las 7,17. Y de ahí se tuvo que regresar a pies. El resto del recorrido. O sea que tardó varias horas caminando, pobrecito. Entonces la distancia que ocurre el percance ya, sabiendo el tiempo. Multiplicas 30 por 1,17. El percance ocurrió a 35,1 kilómetros. A 35,1 kilómetros de distancia. Y ya hemos dado solución a este problema. Más o menos podemos determinar a qué hora ocurrió y podemos determinar a qué distancia ocurrió el percance. ¿Sí? Divertido, ¿verdad? Divertido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esto se trata este curso. Pues porque debemos compartir con ustedes los problemas picantosos, los problemas salsa, no problemas fáciles. Que de repente sabemos que el profesor no le va a poner. El profesor le va a poner este tipo de problemas. Y ustedes aquí pueden ver, pues, que no es tan complicado, no es tan difícil resolverlos. No es tan difícil. Dice, dos corredoras se aproximan una a la otra en una pista recta con rapideces constantes de 3,5 y 2,5. O sea que este es un problema muy similar al de los autos. Es un problema muy similar. En el caso de los autos, ustedes recuerdan que la distancia de separación era de 300. Acá la distancia de separación es de 102. Pero no tienen... Y el tiempo y la posición. Siempre preguntan por el mismo. El tiempo que tardarán en encontrarse y la posición. Aquí podemos ver las dos corredoras. Una que viaja a 3,50 metros por segundo. Y otra que viaja a 2,50 metros por segundo. Y hay una distancia de separación de 102 metros. La primera corredora va a recorrer una distancia X cuando se encuentra con la otra. Ella va a recorrer una distancia X. Pudo haber sido X, pudo haber sido D. Y la otra, como pueden ver, su distancia sería 102 menos el valor de esa X, de esa distancia. ¿Ok? Esto es como para que se acuerden que en física a veces la posición se representa a veces con la letra D. Y a veces con la letra X. En este caso lo estamos haciendo con la letra X. Para que se familiarice. Muy bien. Entonces ya teniendo este análisis que hemos hecho, entonces, bueno, ahí está el punto de encuentro donde ya se van a encontrar. Entonces la primera corredora, la de la derecha, que viaja a 2,50 metros, va a recorrer una distancia X. Y la segunda corredora, que viaja a 3,50 metros, va a recorrer una distancia de 102 menos X. Y el otro datito muy importante es que aquí las dos salen al mismo tiempo. No como en el caso del auto, que uno salió dos horas más tarde. Aquí las dos salen al mismo tiempo. Así que aplicamos la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Tiempo es distancia entre velocidad. Reemplazamos los datos. En el caso de la primera corredora, la distancia es 102 menos X. Dividido entre la velocidad, que es 3,50. Lo mismo ocurre acá. La distancia de la primera corredora de 2,50 es X y se divide entre su velocidad, que es 2,50. Muy bien. Igualamos. Hacemos el método de igualación. Eso quiere decir que 102 menos X dividido entre 3,50 es igual a X dividido entre 2,50. Hacemos una multiplicación cruzada, o sea, multiplicamos 3,50 por X. Y del otro lado multiplicamos 102 menos X por 2,50. Entonces, al resolver esa multiplicación cruzada, nos queda de esta manera. 3,50 por X es 3,50X. 102 multiplicado por 2,50 es 255. Menos X por 2,50 es 2,50X. Agrupamos las X, que son términos semejantes. Eso quiere decir que el 2,50 que está negativo, pasa para el otro lado positivo. Se suma. 3,50 más 2,50, eso nos da 6. Es igual a 255. ¿Qué se queda de ese lado? Y finalmente despejamos X y el 6 que está multiplicando pasa dividiendo, dando como resultado que la distancia en donde se encuentran de la primera corredora, la primera corredora va a recorrer una distancia de 42,5 metros. Se encontrarán cuando la corredora que va a 2,50 metros por segundo recorra una distancia de 42,5 metros. Y esa es una manera de dar la respuesta a este problema. La primera corredora, la primera corredora recorre una distancia de 42,5 metros y la otra, si usted quiere saber qué distancia recorre, simplemente a 102, réstele 42,5 metros. Usted le resta 102, 42,5 metros y puede determinar la distancia que recorre la otra corredora. Sencillito, ¿ok? Muy bien, seguimos, creo que tenemos tiempo para uno más. Ahí está el tiempo, ¿qué es lo otro que nos preguntan? Bueno, el tiempo ya sabemos que es distancia entre velocidad. Tiempo, distancia que ya la encontramos, 42,5 metros, entre la velocidad que lleva la primera corredora de 2,50 metros, 17 segundos. Este es el tiempo que tardarán en encontrarse las dos. Ok, entonces quisimos hacer este porque este sale al mismo tiempo y en el caso de los vehículos, uno sale dos horas más tarde. O sea, para que vean esa diferencia entre uno y otro, para que vean esa pequeña diferencia. Tardarán en encontrarse. Bueno, ya.